Así tomaban huellas esta mañana a las 10 y media después de que dos hombres con la cara cubierta y armados con una pistola hubieran atracado a dos empleados de Alimerca en Arroyo. Iban en esta furgoneta camino del banco para ingresar lo recaudado en caja el pasado lunes, casi 8.000 euros. El atraco ha sido pocos minutos antes de las 9 de la mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho dinero se mueve en estas fechas en el comercio. Las cajas son mayores y los clientes también gastamos más. Y eso vamos a hacer a partir de este miércoles, día 7. Aún no habiendo periodo oficial, se dan por iniciadas las rebajas de invierno de este 2015. Se calcula que cada individuo invertirá de 60 a 80 euros en renovar sobre todo el armario. Textil volverá a tirar del incremento de ventas. Hemos visto que hay una tendencia en torno a un 3% aproximadamente de subida. Y esperemos que esta tendencia que estamos notando se siga manteniendo en este periodo de rebajas. Confiamos por lo menos en repetir, en incrementar entre un 2 y un 5% las ventas del ejercicio pasado. Confiamos en que la temporada en general de doña invierno se ha retrasado y que ese retraso se confirme ahora con buenas ventas en esta época de rebajas. Hasta luego, Navidad. Han terminado ya las fiestas de 2014 y el inicio del nuevo año con la celebración de la llegada de los Reyes Magos. Pero ellos no son los únicos capaces de hacernos soñar. Para el último día de vacaciones de los niños, seis de los mejores ilusionistas del mundo han mostrado sobre las tablas del Teatro Calderón de qué son capaces, sus manos y sus mentes. Luego vemos qué cara se le ha quedado alguno. Y cómo nos abrigamos en esta segunda semana del año, preferiblemente con todo lo posible. Sobre los cielos, aun con niebla en Valladolid y otras provincias, seguirá el anticiclón y con él las intensas heladas. Las mínimas seguirán en torno a los 5 grados negativos.